Para mí Xeni es muy especial, creo que en el Mundial hicimos una conexión especial y hace años que estamos muy unidas y para mí que marcará ella el gol es que todavía la hace más grande como persona y como jugadora y es increíble tenerla entre nosotras. Para mí esto es casa, para mí esto es como una segunda familia, es especial, conozco a las jugadoras, las lleva un poco ahí apretando durante el partido y como digo siempre es especial porque creo que aquí crecí un poco más como persona y seguramente soy quien soy ahora por ese año que pasé aquí. Lo habíamos dicho y lo sabíamos que Italia siempre nos pone las cosas difíciles, cuando se ponen a defender es difícil meterles gol. Creo que hemos estado muy bien los primeros 20 minutos, 15 minutos, no te sabría decir ahora, hemos tenido nuestras ocasiones, después parece que el ritmo ha bajado un poco, pero bueno, insistiendo en nuestro juego sabíamos que el gol iba a llegar y por suerte ha llegado con el nombre de Xeni. El objetivo es ir sumando de tres en tres, estamos en un grupo muy difícil, hemos visto en los otros grupos que todos los grandes han tenido su partido a lo mejor no tan bueno, que han palmado o empatado, nosotras seguimos ahí y como exigencia de campeonas del mundo es lo que tenemos que hacer, ganar todos los partidos. Gracias.